Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Movimiento Gal Implant, Movimiento Endogal. Hoy tenemos una charla de lo más interesante que se llama Instrumentación Mecanizada con el Sistema Endogal Kids y será impartida por el Dr. Iván Varela Neiros. Le doy la bienvenida al Dr. Iván Varela y voy a hacerle una pequeña presentación para que sepáis quién es. Él es doctor en odontología por la Universidad de Santiago de Compostela, es profesor del Máster de Endodoncia, Rehabilitación y Estética de la Universidad de Santiago de Compostela, es profesor también del Máster de Pacientes Especiales y Odontopediatría de la Universidad de Santiago de Compostela y además realiza práctica exclusiva en pacientes especiales y odontopediatría. Iván, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, estoy seguro de que todos los asistentes van a disfrutar mucho de tu charla. Bienvenido de nuevo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias César, buenas noches a todos, para mí es un placer como siempre estar aquí y hoy en este webinar que intentaremos hacer un muy buen resumen de la instrumentación mecanizada para pulpectomías y hablar un poquito del sistema Endogal Kids. Entonces, bueno, aunque creo que es más que evidente, espero que haya por aquí odontopediatras también y generalistas, empezaremos comentando que bueno, aún a veces escuchamos que los dientes de leche, que no pasa nada, creo que en el gremio de la odontología ya poco, aunque alguna que otra vez sí, pero muy poquito, pero al menos a mí me pasa que alguna vez algún pediatra sobre todo aún lo dice, entonces bueno, si hablamos sobre todo del segundo molar, va a durar 10 años en boca y el incisivo central superior, pues 5,5 años. Entonces, bueno, decir que no es importante, como todos sabéis, la función de los dientes de cibos, pues aunque hoy hablaremos de pulpectomías e instrumentación mecanizada, por supuesto lo primero es prevenir, pero sí hay que tratar, pues aunque sea un diente de cibos, por supuesto que hay que tratar. ¿Y de qué va a depender este tratamiento de pulpectomía del que hablaremos hoy? Bueno, pues principalmente de la conducta y del procedimiento clínico. La conducta, pues para mí es una parte que me encanta, la disfruto muchísimo y a todos los que no sois odontopediatras os animo a formaros en ello. Y como no, como siempre yo también, a saber vuestros límites y cada día pasito a pasito podremos subir un escalón más y si no, pues derivar. Y por otra parte, el procedimiento clínico. Pero bueno, el procedimiento clínico en pulpectomía, sin quitarnos mérito a la gente que hacemos pulpectomía, pues considero que es muy sencillo y si lo comparamos con la endodoncia, que sería, pues lo más similar en ontología, pues muchísimo más sencillo. ¿Y de qué va a depender nuestro tratamiento, nuestra pulpectomía? Pues como el resto de tratamientos y el diagnóstico. Entonces el diagnóstico tiene que ser clínico y radiográfico. Es lo más importante de todo. Malamente vamos a hacer un buen plan de tratamiento y un buen tratamiento si hemos hecho un mal diagnóstico. Por lo tanto, tenemos que dedicarle un poquito de tiempo. y radiográfico. Los ontopediatras creo que estamos muy habituados a hacer aletas de mordida y si hace falta periopicales. De forma general, la ontología, pues creo que cada vez se hace más. Pero a veces un poco, pues no sé, por el tema del tiempo, pues a veces no se hacen y es primordial para ello. Y si hablamos de tratamientos pulpares, siempre digo lo mismo. Algunos, si ya me habéis escuchado, pues bueno, siempre digo que un poco si comparamos con la endodoncia y le preguntamos a un endodoncista si no utiliza dique, pues echaría un poco las manos a la cabeza. Y para hacer tratamientos pulpares, pues hay que utilizar dique, ¿vale? En pulpectomía, por supuesto, y si cabe mucho más en pulpotomía, ya que estamos hablando de un tratamiento de pulpa vital. Y al igual que el dique, la anestesia. Pues a mí me han enseñado que cualquier procedimiento que pueda doler en ontopiatría deberíamos utilizar anestesia, ya que si no estamos al 100% seguros de que a ese paciente no le está doliendo, pues malamente vamos a poder hacer unas buenas técnicas de orientación conductual. Ya que muchos niños, pues se ponen nerviosos, pueden llorar y demás, pero lo que tenemos que tener claro es que no les podemos hacer daño. Y por lo tanto, bueno, os animo a poner anestesia en todos los procedimientos que puedan doler, si no dolen mucho, puesto que no, pero sí pueden doler para hacer unas buenas técnicas. Entonces, nada, lo mismo que todo, tiene una curva de aprendizaje, pues con paciencia, con cariño y utilizando lenguaje pediátrico. Muchas veces considero que es más miedo nuestro, el profesional, que del propio niño. Y como decía, pues del dique de goma. Al dique de goma, yo, la gente que me conoce sabe que soy muy fan, muy, muy, muy fan, que siempre que puedo lo pongo. Es decir, no voy a anestesiar a un niño por ponerle solo el dique de goma, si es un procedimiento que no requiere anestesia. Pero si tiene un molar bien ilusionado y se puede poner dique, yo hago sellados con dique. Y en tratamientos pulpares, pues bueno, hay que utilizar dique sí o sí. Y así que, si estáis haciéndolo sin dique, tenéis que empezar a ponerlo, sin duda. Y hablando de pulpectomías, comparando un poquito el diente decidido con el diente permanente, esto es de la carrera, pero bueno, cuatro cositas de las que serán importantes para luego hablar de cómo realizamos esa pulpectomía. La pulpa en los dientes decididos es mayor, si lo comparamos proporcionalmente a los dientes definitivos, y también, cuantitativamente, es mayor al tejido duro del propio diente. Las paredes de las raíces son muy finas, se estrechan mesiodistalmente, normalmente rectas, pero muy divergentes. Y luego, otra característica importante es que la anatomía de esta pulpa a nivel coronal pues sigue la anatomía del diente decidido por fuera. A veces encontramos caries clase 1, en las que son bastante profundas y no llegamos a pulpa, y a lo mejor una relativa pequeña clase 2 y nos aparece el porno pulpar asomando cuando no contábamos con él. Y en los dientes anteriores, pues comentar simplemente que la raíz suele ir un poco a vestibular y a distal por la presencia del germen en la zona de palatina. Hoy nos guiaremos un poquito por esta guía, esta es la guía de la americana de tratamientos pulpares. A mí las guías de la americana me encantan, son un poco la referencia a nivel internacional, excepto para MIH, que es de la europea. Y hasta finales de 2020 esta era la guía en la que se incluía la pulpectomía y a partir de septiembre, octubre de 2020 pues la americana hizo una guía específica, una parte específica de tratamiento pulpar no vital en dientes decididos, de que también nos guiaremos un poco. Me gusta mucho siempre poner este artículo, habla de anatomía de la pulpa, aunque tiene estas imágenes de la entrada de los conductos, desde la clase 1 a la clase 4 maxilar y clase A a clase de mandíbula, para hablar un poquito de cómo se debería realizar una apertura. Que para los que hacéis endodoncia, pues bueno, sería muy similar a cómo haríamos una apertura en un 6. De hecho, la anatomía por fuera del diente decidido, sobre todo de los 6, pues es muy similar a los 6. Y como referencia, para quienes os guste leer, el artículo de referencia a anatomía pulpar es este, el International Endoteer Journal. Y también, bueno, cualquiera de los que esté escuchando el webinar, yo voy a dejar al final mi contacto, si alguno de estos artículos que pongo o cualquier otra cosa lo necesitaréis, pues por supuesto, me escribís y yo os los envío encantados. Y podéis encontrar imágenes de este tipo, que quizás no son tan importantes a la hora de la clínica, pero sí que tienen unas imágenes muy bonitas y podéis conocer la clasificación. Entonces, ¿qué es una pulpectomía? Bueno, pues una pulpectomía, en dientes decididos, la extirpación total de la pulpa, la desinfección de los conductos y posterior relleno de los mismos. Si vamos a endodoncia, pues sería comparable, ¿vale? ¿Y qué es la diferencia principalmente? Bueno, pues que una pulpectomía no incluye la necesidad de realizar un estopatical. Entonces, ya solo con esto, realizar una pulpectomía es mucho más sencillo que realizar un endodoncia. Por lo tanto, os animo a todos a hacer pulpectomías si no las hacíais y como veremos a lo largo de las diapositivas, a hacerlas en casos en los que nos decían que no se podía hace unos pocos años y sin duda que sí se puede. Entonces, ya como nos quedaría una pulpectomía, un molar, cumpliendo criterios de lo que sería lo ideal, pero no siempre, aunque nos quede así, quiere decir que tengamos una mala pulpectomía. Y así, pues, un endodoncia anterior en el que salió el material de relleno ahí por la fístula y se ve ahí radiográficamente. ¿Y cómo vamos a hacer nuestras pulpectomías? ¿En una o en dos sesiones? Bueno, pues en este caso sí que hay unanimidad de criterio, es decir, cuando tenemos pulpitis irreversible o una necrosis pulpar, pero no esté presente una lesión preapical radiográficamente invisible y o acceso, pues esta se va a realizar en una sola sesión. Aquí sí que hay unanimidad. El problema es cuando sí que hay una imagen y o acceso, que algunos autores abocan por hacerlo en dos sesiones con medicación intermedia en la que en este caso sí que hay unanimidad también que sería el hidroxido de calcio y otros autores dicen que siempre se puede realizar en una sesión. Entonces, os cuento qué hago yo. Bueno, pues cuando hay un acceso grande, sobre todo si es clínico, ahí es acceso, pues sí que suelo realizarlas en dos sesiones, pero también tengo que reconocer que hacía más en dos sesiones de las que hago, porque en algunos casos en los que el niño no colaboraba o la colaboración era muy baja, aunque había ese pequeño acceso y a mí me hubiese gustado hacerlo en dos sesiones explicándoselo a la familia, lo hacía en una sesión, y es cierto que la mayor parte de los casos me ha ido bien. Entonces, bueno, es cierto que si esperamos entre tres y cuatro semanas, que es lo que indican los artículos con el hidroxido de calcio y ese acceso desaparece, es signo de buen pronóstico, entonces nos puede dar tranquilidad. Entonces, bueno, que esos niños que a lo mejor son muy buenos o tienen unos accesos muy grandes, el hecho de hacerse en dos sesiones también le asegura un mejor pronóstico al tratamiento. ¿Y cuáles son las indicaciones para realizar una pulpectomía? Pues dolor crónico en la pieza a tratar, hiperemia después de la pulpotomía, excesiva hemorragia de carácter oscuro, lesión de furca, reabsorción interna o lesiones traumáticas con pulpas puestas. Este último, también hay actores que dicen que se pueden realizar pulpotomías en dientes anteriores, pero a veces es muy complejo por esa pulpa en los dientes incisivos y caninos que no hay una estrecheza a la hora de en el cuello del diente y es muy difícil saber hasta dónde está contaminada. Entonces, bueno, la mayoría de autores dicen que realizar directamente la pulpectomía, aunque también hay discrepancias. Y me gusta destacar siempre que, por ejemplo, lesión de furca o reabsorción interna, pues hasta no hace mucho estaban contraindicaciones, por lo tanto, claro, si nos centramos en eso vamos a hacer muchas extracciones, pero es que lesión de furca es lo habitual en los dientes incisivos. ¿Qué pasaba? Nos fijamos en los dientes definitivos, pero realmente hay cosas que son distintas. Lesión de furca es indicación de pulpecórea. Y como contraindicaciones, pues preservación radicular no era dos tercios, ya lo pongo interno antes porque también hay controversia y cada vez los artículos nos llevan a que aunque haya menos de dos tercios poder realizarla igualmente. Pacientes poco colaboradores, con poco colaboradores hablamos de Scala de Rai no colaboradores, potencialmente colaboradores y no colaboradores, pues deberían ser solo esos. Los potencialmente colaboradores, si no es un tratamiento urgente, nosotros deberíamos transformarlos, entre comillas, en colaboradores. Movimiento excesivo y quiero recalcar en excesivo porque a veces la pieza se mueve un poco y al hacer la pulpectomía mejora. Y lo que sí, por supuesto, pues lesión periapical que involucre el diente permanente o diente no restaurante. Y este es un ejemplo de una lesión en furca, de una pulpectomía que dejamos medicación intermedia y a las cuatro semanas la terminamos y van pasando los meses y esa lesión desaparece completamente. Reabsorbe un poco el material que no pasa nada y la pulpectomía pues sigue ahí y criterio de éxito. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos de una pulpectomía hasta la conductometría? Radiografía, anestesia, aislamiento absoluto, apertura, localización, permeabilización y conductometría. Muy similar a un endodoncio, no igual. La localización y permeabilización podemos hacerla con las mismas limas manuales. Si pongo en negrita la 012 porque como hoy vamos a hablar del sistema de Endoval Kids esta va a ser la lima adecuada o la lima indicada para hacer nuestra localización y permeabilización con el sistema Endoval Kids. ¿Y cómo vamos a hacer nuestra conductometría? Pues la literatura es clara. Se puede hacer con localizadores de ápice o se puede hacer de forma tradicional. No hay diferencias pero sí que la recomendación hoy en día es hacerla con localizadores porque reduce el tiempo de trabajo y la dosis de radiación. Sobre todo si hablamos de tiempo de trabajo siempre va a ser importante pero en los niños si cabe mucho más porque el hecho de reducir el tiempo de trabajo puede ser que sea la diferencia entre realizar el tratamiento o no y si es un niño que colabora y nos puede aguantar 40 minutos a lo mejor el hecho de reducir ese tiempo en la pulpectomía nos permite ese mismo día hacer la rehabilitación coronal y no tener que citarlo otro día no tener que anestesiarlo otra vez y la dosis de radiación por supuesto que también es importante aunque bueno con los sistemas digitales hoy en día y utilizando delantales y demás pues la radiación es muy baja y al igual que pasa en los dientes definitivos podemos encontrarnos este tipo de molares que pueden darnos un error con la radiografía cosa que no nos pasará con los localizadores más biografía al respecto y para ello podemos utilizar dos tipos de localizadores el localizador tradicional o un motor con localizador integrado que si alguno de vosotros está pensando en comprar un motor desde mi punto de vista tanto para niños como para adultos pero para niños no lo dudaría en un momento de comprar un motor con localizador integrado ya que además de tener un 2x1 digamos pues te permite hacer una localización intraoperatoria yo normalmente en las pulpectomías hago una conductometría intraoperatoria con el motor y eso ayuda de nuevo a reducir el tiempo de trabajo siempre pongo este ejemplo porque para mí personalmente fue muy llamativo cuando vi esta radiografía si yo hubiese hecho una conductometría tradicional sin duda no hubiese pensado que ahí estaba el lápiz ese conducto mesio-vestibular en mandíbulas alguna variación de la anatomía dentro de la normalidad lo más común es que el más largo sea el mesio-vestibular vemos hasta dónde llega ese conducto si no recuerdo mal 16 milímetros y con una conductometría tradicional yo probablemente me hubiese equivocado no sé vosotros pero yo casi seguro que sí y un localizador te permite no cometer esos pequeños errores una vez tenemos nuestra conductometría realizada vamos a irrigar aquí la literatura nos habla de que podemos utilizar hipoclorito entre el 1 y el 525 o cloresidina al 2% como alternativa en combinación hay que irrigar cuidadosamente pero vamos si tenemos cuidado hay que tener siempre claro que si se nos queda la aguja trabada en el conducto pues no podemos empujar el émbolo la desinsertamos y continuamos con nuestro irrigación y yo que utilizo bueno yo utilizo el 525% cada vez más la literatura también nos va por ese camino y el motivo es pues como sabéis que la clorexidina no elimina el tejido orgánico a la hora de irrigar pues tanto si utilizamos hipoclorito como si utilizamos clorexidina lo que tenemos que tener claro es que debemos utilizar agujas de salida lateral vale en el caso de pulpectomías yo recomendaría aquí la 30G que es un poco más fina pero para evitar extrusiones pues siempre la más fina y lo que os comentaba antes la clorexidina no tiene capacidad de disolver el tejido orgánico a diferencia de hipoclorito solo hay un artículo en la literatura de una extrusión de hipoclorito en pulpectomías y ya es del año 2013 probablemente haya ocurrido más en el mundo por supuesto pero vamos que no es algo que ocurra habitualmente si lo hacemos con cariño paciencia y demás y eso aquí un meta análisis una revisión con meta análisis y la conclusión siempre es que bueno al final realmente no estamos en una certeza absoluta y se necesita más asturidad pero ¿por qué es importante la irrigación? pues porque el sistema de conductos si es complejo en dientes definitivos mucho más lo es en dientes de giros de hecho con nuestra instrumentación no vamos a llegar a todos no vamos a llegar a todos esos sistemas de conductos la instrumentación lo que nos va a permitir es que facilite llegar al irrigante y para mí y lo mismo la literatura cada vez es más clara aunque no es rotunda pero la irrigación es la parte más importante de una pulpeta por lo tanto yo si puedo ahorrarme tiempo en el resto de pasos haciéndolo con un mínimo de calidad pues al que más le dedico es a la irrigación si no conocéis esa página web vale tenéis muchas imágenes muy bonitas de dientes de decidos pocas pero sí de dientes definitivos y como veis en este CBCT en estos cortes es que como van apareciendo ahí los conductos y demás es imposible llegar a todos los sitios con instrumentación y al igual que no tenemos que hacer un estopapigal en dientes de decidos pues la preparación biomecánica de esta conductometría la determinación la longitud de trabajo va a ser entre cero y dos por lo tanto las pulpectomías no requieren una elección tan precisa de la longitud de trabajo ni de la lima por lo tanto otra cosa que nos va a facilitar el tratamiento es otra cosa en la que podemos decir que la pulpectomía es más sencilla que una que una endodomía y ¿con qué vamos a instrumentar? bueno podemos instrumentar de forma manual y de forma mecánica estamos haciéndolo mal si lo hacemos de forma manual pues tampoco podemos decir eso la pulpectomía manual funciona pero desde mi punto de vista no tiene mucho sentido podemos hacer una buena endodoncia manual podemos hacer una endodoncia manual pero ¿tiene sentido hacerla con el material que tenemos hoy en día? no tiene mucho sentido vale yo os voy a enseñar una pulpectomía mía hecha de forma manual es esta vale ha quedado creo bastante bien sigue en boca vale a punto de solearse por la edad que tiene el niño pero bueno cumple criterios la cosa bien pero teniendo el material que tenemos hoy en día no tiene mucho sentido entonces ¿qué podemos utilizar? pues podemos utilizar sistemas de instrumentación diseñados para clientes permanentes que es lo que estábamos utilizando hasta ahora la gente que la hacíamos mecanizada hasta que no aparecieron los sistemas para dientes decididos y simplemente explicaros un poco cuatro cosas que son importantes si vamos a utilizar limas para para dientes permanentes y que no se recomienda la utilización de limas iniciales por la gran conecidad que tiene ya que tiene mayor riesgo de perforación lateral los estudios que comparen sistemas de limas de dientes definitivos pues es cierto que cuando se utiliza esta lima casi nunca hay stripping pero cuando lo hay es siempre cuando se utilizan este tipo de limas y como lo que queremos es preservar el mayor número de dentinas sobre todo pericervical pues no tiene sentido utilizarla bueno y fijaros que por qué os digo esto de que no tiene mucho sentido utilizar hacer una pulpectomía manual es que el primer artículo que salió fue en el año 2000 de VAR que realizaba pulpectomías con las con las profile hace 22 años vale que ya que ya se están haciendo más o menos en la literatura pulpectomías mecanizadas por lo tanto después de 22 años pues creo que ya es hora de cambiar el cubo en el 2006 pues fue el primero que propuso un protocolo y fijaros que proponía la SX que es una lima de gran conicidad pero claro por qué proponía la cubo la SX porque es una lima corta y nos facilita la inserción de esta lima en unas bocas pequeñas que sabía el que le iban a fastidiar el protocolo cuando empezarían a salir estos sistemas y se y estaría contraindicada el uso de esta lima entonces yo no sé cuántos son antropedatras aquí no sé cuántos generalistas de aquí pero algo que me duele un poco en el corazón y siempre lo digo es que me cuesta mucho más cuando doy cursos cuando doy webinarios cambiar el chip de la pulpectomía mecanizada con los odontopediatras que no con los generales es decir porque muchos a lo mejor no han cogido un motor nunca le han enseñado en el máster a hacer manual y les cuesta cambiar pero vamos yo si queréis hacer una pulpectomía con unos criterios de éxito que que sea mucho más rápida con una mejor irrigación con una mejor obturación que tengáis menos riesgo de fracaso y sobre todo lo del tiempo incluso preservando más dentina hay que cambiar el chip tenemos que hacer pulpectomía mecanizada y vamos espero que hoy alguno de vosotros cambie por este motivo y cuatro cosas que os servirán para cualquier sistema de limas de dientes definitivos no vamos a utilizar la lima inicial en este caso es la lima de endogal y de forma general cuál va a ser nuestra lima maestra para mandibulares y maxilares vestibulares pues entre una 21 a 25 la 30 para palatinos y la 40 para andoros vale y esto os sirve para cualquier sistema pero os voy a poner aquí un ejemplo para que os deis cuenta de aún otra cosa que es más fácil en pulpectomía todos los sistemas que existen en el mundo de pulpectomía de sistemas perdón diseñados específicamente para dientes de cidros para pulpectomía tienen como lima de anterior es una 40 o menos y normalmente cuando tú pasas una lima de 40 en un central no te decido esa lima va a ir vale entonces tú tienes que pincelar un poquito esas paredes para desbridar y facilitar la irrigación entonces ¿qué pasaría si utilizabas una 30? bueno pues probablemente nada lo que buscan los sistemas diseñados de esa manera es que tengas que utilizar el menor número de limas posibles eliminando el menor número de dentina posible y que a la vez buscar un buen equilibrio o un equilibrio óptimo entre equilibrio gigante y el material de obturación llegue mejor a ápice eliminando el menor número de tejido posible pero pasa algo si utilizamos una de 45 pasa algo si utilizamos pues no otra cosa que tampoco necesitamos es salir más maestro lo que necesitamos es eliminar biofilm hacer un buen camino pero que tampoco es tan 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 importante y por último los sistemas de instrumentación diseñados para biotecnología vale y aquí vamos a hablar de Noval no fuimos los primeros de Noval pero sí que es el primer sistema en Europa diseñado para dientes decidos vale a los que sois un entrepéatras seguramente os sonará las que dos son las primeras que salieron al mercado son las que tienen más bibliografía al respecto y en qué se basa en cuáles son las cosas similares que tienen estos sistemas ahora hablaremos de ello y os explicaremos un poquito el sistema de Noval Kiss y por qué creemos que es el mejor sistema de instrumentación diseñado para dientes decidos y el que tenéis que empezar a utilizar para vuestras pulpectomías porque sobre todo lo que os va a hacer es dar rapidez con una calidad de tratamiento mejorada estos artículos son todos de finales de 2021 y si vamos comparando en qué va mejorando la cosa al cambiar la forma de realizar bueno si comparamos pulpectomía manual versus pulpectomía mecanizada vamos a disminuir el tiempo de tratamiento muchísimo vamos a mejorar nuestra instrumentación porque la lima va a estar más centrada en el conducto a la vez vamos a mejorar nuestra obturación y nuestra irrigación si comparamos continuo versus alterno o rotatorio versus recíproco son otras formas de decirlo siempre mejor recíproco por dos motivos una normalmente los sistemas recíprocos son de lima única por lo tanto vamos a reducir el tiempo y a la vez nuestras limas van a sufrir menos entonces si tenemos la opción de utilizar movimiento alterno siempre mejor movimiento alterno vale no quiere decir que si lo hacemos en continuo no esté mal al contrario está bien también pero probablemente tardamos un poquito más y nuestra lima sufrirá un poquito más vale y si comparamos sistemas de instrumentación de dientes definitivos con sistemas de instrumentación de dientes decidos pues aún vamos a disminuir mucho el tiempo que es súper importante lo que hablamos en todo momento tiempo 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 y a la vez va a mejorar aún más nuestra instrumentación y vamos a ser un poco más conservadores sin vernos perjudicados en la irrigación y en la obturación esto es un ejemplo de pulpectomías realizadas con el sistema en local kits la suma de mecanizada diseñada para dientes decidos en local kits más un motor totalmente ajustable más localizador de apides integrado a mí al menos me ha mejorado mucho la calidad de mis pulpectomías es cierto que bueno todos los estudios dicen que la experiencia del operador influye está claro que estas pulpectomías realizadas con el local kits son las más jóvenes digamos y entiendo que eso también influirá pero fue determinante lo de localizador motor totalmente ajustable y limas diseñadas para dientes decidos y estas son las cuatro limas que tiene el sistema EK1 EK2 EK3 y EK4 las tres primeras de 17 milímetros diseñadas para los conductos de los molares y vamos a dividir esos conductos en estrechos medios y anchos estrechos EK1 medios EK2 y anchos EK3 y para los anteriores la EK4 que va a ser de 19 milímetros un poquito más larga no tenemos el problema de la vía de inserción en anteriores y a la vez si tenemos que realizar una pulpectomía en caninos a veces la de 17 milímetros nos puede quedar corta ¿vale? ¿cuál es la diferencia entre el EK1 y el EK2 que son de 25 pues una es del 4% de conicidad y la otra es 6 EK3 34% de conicidad y EK4 44% de conicidad lo que decíamos molares 17 milímetros anteriores 19 milímetros y una de las grandes ventajas de los sistemas diseñados para dientes tecidos simplemente es que son más cortas ¿vale? si trasladamos esto a la boca salvando la ATM ¿vale? que no es una una charnela pero más o menos el espacio de trabajo cuanto más posterior menor y si queremos insertar nuestra lima en un conducto mesiovestibular de por ejemplo un 55 pues con una lima de 21 milímetros aunque parezca poca la diferencia 17-21 milímetros se nota muchísimo y a la vez estas limas níticos en tratamiento térmico pues lo que nos va a permitir es que si fuese necesario incluso precurvar un poco la lima a la hora de introducirla y aún sería más sencillo la vía de inserción luego al final veremos un caso clínico en el que introducimos la lima con ella precurvada este sería un cuadro sum en la sección es triangular vale y como diferenciamos a la hora de la lima entre la K1 y la K2 bueno ambas son rojas y la de 04 tiene una muesca y la de 06 tiene dos muescas vale y aquí me voy a parar unos segundos un par de minutos porque contaros que este sistema se puede utilizar en rotación continua y en rotación alterna pero es que no es que este sistema se puede utilizar en rotación continua y en rotación alterna para los que no lo sabéis todos los sistemas de limas del mundo se pueden utilizar en rotación continua y en rotación alterna los que estéis utilizando sistemas tradicionales vamos a decir pues nos vendían unos motores que giraban en sentido horario continuo y en sentido antihorario alterno y nos vendían dos sistemas de limas distintos vale para que gastáramos el doble estas limas que tienen corte horario se pueden utilizar tanto en continuo como alterno pero no solo estas cualquiera las en normal de adultos etc entonces que vosotros tenéis un motor tradicional y queréis utilizarlas en modo alterno no podéis vale tendréis que hacer vuestras pulpectomías en continuo porque el modo alterno está antihorario y estas limas cortan en horario que tenéis un motor totalmente ajustable pues podéis utilizarlo en continuo en alterno como tenéis la alternativa yo os recomiendo que salga lo hacéis mal si es continuo no estéis más acostumbrados bueno pero os llevará como decíamos un pelín más de tiempo probablemente y la lima sufrirá un poco en ambos casos 350 4 de torque y para alterno podemos utilizar 120-30 para los que no estéis muy habituados al sistema más que al movimiento recíproco alterno os voy a poner aquí un vídeo para comparar esto sería una lima de K2 girando en modo continuo y para que veáis la diferencia esto sería 150-30 y y en otro caso para que veáis la diferencia 210-90 son unos ángulos más amplios entonces ¿qué pasa si utilizáis 120-30? bueno pues que la lima va a trabajar un poquito menos porque va a girar en sentido de corte de 30 grados menos pero también va a sufrir un poco menos los puede llevar para conductos a lo mejor que sean más estrechos pues 120-30 y para otros que no sean tan estrechos o que no vaya a sufrir tanto la lima por 150-30 y seguís un pelín más rápido esto es un poco de lógica de pensarlo si a alguno le queda alguna duda pues podéis preguntarlo y al final intentaremos responderlo o si no también al correo electrónico o por las redes por supuesto como hablábamos antes molares conductos estrechos medios y anchos cuáles van a ser los conductos estrechos o medios estos los mesiales mandibulares y los disto vestibulares maxilares van a ser los conductos que más varian está claro que cualquier conducto puede variar variando la anatomía dentro de la normalidad pero los mesiales mandibulares y los disto vestibulares maxilares de forma general serán o estrechos o medios son los que más andan variando si decidimos que son conductos estrechos será nuestra lima maestra leca 1 y si es un medio leca 2 luego veremos cómo lo vamos a decidir y en cambio los distales mandibulares y los mesio vestibulares maxilares casi siempre aquí sí que casi siempre van a ser medio entonces sabiendo esto ya es que en este tipo de conductos ya casi siempre vamos a tener que utilizar nuestro leca 2 de lima maestra entonces bueno pues más o menos ya vamos a ir más rápido porque vamos a tener un diagnóstico previo entre comillas y por último los conductos anchos serán los palativos con nuestra leca 3 para finalizar en anteriores la leca 4 y lo que os comentaba al principio de nuestra lima de 0-12 que es la lima pre-K de Nogal pues es una lima que diseñaron el doctor Pablo Castelo y Benjamín Viezma y creemos que vamos desde mi punto de vista es una lima que no solo para pulpectomías es buena sino para cualquier tipo de tratamiento de conductos ¿por qué? porque a diferencia de las limas K tradicionales que son de 0-2 de conicidad la pre-K de Nogal es de 0-1 de conicidad en un 2 en punta entonces ¿qué permite eso? que sea una lima igualmente muy estrecha en la punta pero sobre todo súper estrecha en toda su longitud lo que nos permitirá hacer un poquito más de fuerza para esa permeabilización sin el riesgo de que se nos doble la punta que es lo que pasa muchas veces con la de 8 o con la de 10 y si os fijáis a 5 milímetros la pre-K ya es más estrecha que la de 8 o la de 10 ¿vale? entonces es la gran diferencia 12 en punta 1% de conicidad y volvemos bueno pues ¿qué hemos decidido que nuestro conducto es estrecho? ¿cómo lo vamos a decir? pues vamos a pasar nuestra pre-K en los molares si la pre-K pasa holgada pues será un conducto medio si la pre-K tiene cierta resistencia pues será un conducto estrecho y ya sabemos que los conductos estrechos pueden ser de forma general los mesiales mandibulares y los disto vestibulares maxilar ¿vale? porque aquí tampoco vamos a coger una lima níquel-titáneo o dar un cuarto de vuelta para nuestro gaujin ya que aquí no vamos a tener un estupo picado ¿vale? entonces ese gaujin va a ser relativo va a ser de cierta resistencia lo mismo con el conducto medio sabemos que los conductos de los que hablábamos antes son los que puedan dar a caballo entre estrechos y medios y los distales mandibulares y mesios vestibulares maxilar casi siempre van a ser medios pues nuestra lima pre-K y directamente no estreca dos en este caso para los anchos que serán los palatinos lo mismo ¿vale? y para los anteriores lo mismo tanto en movimiento continuo como alterno ¿vale? entonces si os fijáis con dos limas ¿vale? una manual y una mecanizada tenemos acabada nuestra pulpetonía tenemos acabada nuestra instrumentación de la pulpetonía el sistema está diseñado para ser muy rápidos con mismos criterios de éxito con una calidad óptima que no estéis acostumbrados que nunca cogisteis un motor en vuestra mano y que os da un poco de respeto bueno ¿qué problema hay si es un poquito medio y primero queréis pasar la ECA1 y luego queréis pasar la ECA2? ningún problema ¿vale? ¿queréis hacer una secuencia? ningún problema ¿vale? lo único que las limas están diseñadas para que sea un sistema de lima única que aguanta perfectamente son unas limas de muchísima calidad pero si vosotros nunca lo utilizáis bueno pues hacer una secuencia no pasa nada pero cambiar el chip y tenemos que empezar a hacer pulpectomía mecanizada porque es que no es que lo diga yo ¿vale? ni otros compañeros que hacen mecanizada es que la literatura científica nos lleva hablando muchos años ¿vale? muchos años yo hice poquísimas pulpectomías manuales y cuando las hice fue porque no tenía otra alternativa y yo llevo muchos años haciendo pulpectomías con sistemas de instrumentación de dientes definitivos ¿vale? y cuando salieron las de Noval Kids pues cambiamos pero yo lo que utilizaba era sistemas de dientes definitivos rápidez vale hablamos de rápido ser rápido ser rápido para los niños si tienen poca colaboración por baja tolerancia al estrés va a ser ideal y si colaboran pues nos va a permitir acabar ese tratamiento en una sola cita incluyendo la rehabilitación coronal etcétera una vez hemos instrumentado hacemos una irrigación pre-opturación lo ideal es irrigar entre cada lima ¿vale? eso es lo ideal irrigar entre cada lima pero yo es cierto que a veces en pacientes poco colaboradores o no colaboradores pues me salto uno pero esta nunca me la salto ¿vale? esta es súper importante súper importante secamos y obturamos ¿vale? ¿y cuáles son las características del material ideal de obturación? fácil manipulación ¿vale? con sin presentar contracción volumétrica buena adhesión a las paredes batericida o bateriostático radio opaco biocompatible reabsorberse a la misma velocidad que el diente que las raíces del diente si hay extrusión que se reabsorba que se pueda remover fácilmente por si queremos si fracasas te da bien que queremos hacer un nuevo intento y no provocar cambios a la misma ¿vale? y ya os digo aquí que no hay ningún material que cumpla todos los criterios ¿vale? ¿y qué podemos utilizar? ¿qué nos avala la literatura? pues podemos utilizar zoe solo hidróxido de calcio solo pasta hidrofórmica solo mezcla de zoe hidróxido de calcio pasta hidrofórmica o mezcla de hidróxido de calcio pasta ¿y cómo lo llevamos al conducto? pues también podemos utilizar léntulos, limas, condensadores o gerindas sean gerindas con punta metálica o con punta capilar plástica y no hay diferencias con respecto a criterios de éxito de utilizar cualquiera tanto de la forma en la que llevamos al conducto como del material ¿pero qué pasa sobre todo con el material? bueno pues esto es un poco lo que tenemos ¿vale? la mezcla de zoe, hidróxido y hidróxido de calcio no lo hay en Europa podemos utilizar zoe solo o podemos utilizar todos estos materiales ¿vale? de hidróxido de calcio más pasta hidrofórmica que nos los están quitando todos del mercado por un tema de legislación europea el único que yo encuentro ahora es la pasta absorbiendo pero realmente para mí es muy líquida y no me gusta el maniaco ¿vale? entonces si de aquí solo podemos utilizar el zoe ¿vale? y todos los de la derecha también nos están quitando ¿qué nos queda? bueno pues nos queda el hidróxido de calcio ¿vale? entonces ahora mismo ¿qué tenemos en nuestra mano para obtener nuestros puestomías? pues zoe mezcla de zoe hidróxido de calcio o hidróxido de calcio solo las dos primeras alternativas tenemos que mezclarlo nosotros y llevar y hacer la mezcla manual y la tercera pues como esta del endocalcio y del endobal ya tiene la jeringa ¿qué utilizo yo? bueno yo estoy ahora en las que se me ha acabado la pasta yo formelo con hidróxido de calcio estoy utilizando el endocalcio del endobal porque es cómodo y es rápido a mí me gusta porque es más radiopaco que la mayoría de los hidróxidos de calcio y la textura es muy parecida al vitapex o al calciopasforte que llevábamos utilizando durante muchos años entonces no he tenido que cambiar la técnica ¿vale? la forma de trabajar no he tenido que hacer prueba de aprendizaje y demás ¿cuál es el único problema problema entre comillas del hidróxido de calcio? en los pocos meses nuestras pulpectomías parecen pulpotomías también pasaba con las pastas y fórmicas mezcladas con hidróxido de calcio pero tardaban más ¿vale? tardaban más porque esta era nuestra pulpectomía ¿vale? que ya se empezaba a reabsorber y este es el mismo caso ¿vale? entonces nuestras pulpectomías al poco tiempo parecen pulpotomías ¿y pasa algo en esto? no lo único que pasa es si nos da un poquito de sufrimiento en nuestro corazón hacer una radiografía y ver esto pero ¿hay algún problema con criterios de éxito? ninguno ¿vale? entonces si lo sabemos no pasa nada ¿vale? si no sufrimos al ver nuestras radiografías al poco tiempo no pasa nada ¿vale? y yo utilizo punto capilar en este caso el calcio pasforte pero ahora mismo estoy utilizando el endocalcio porque en alguna clínica aún me queda pero cuando me lo acabe pues es lo que nos lo que nos queda ¿vale? y por último la radiografía final para comprobar el tratamiento ¿vale? ahora os voy a enseñar algún caso ¿vale? de algunas pulpectomías un poco quizás heroicas dirían algunos de tratamientos un poco límite y demás pero que han ido bien ¿vale? entonces ¿qué pasa si nos queda si nos queda una pulpectomía así la obturación corta como en este caso en los conductores pues si nos basamos en la literatura no pasa nada salvo que nos quedemos muy cortos y aún así no se sabe ¿vale? pero si hemos instrumentado bien y rigado bien no pasa nada ¿qué pasa si sobreopturamos? pues no pasa nada tampoco ¿vale? entonces volvemos otra vez es que hacer una pulpectomía es que es sencillo no es que es sencillísimo ¿vale? fijaros ahí en la en esa zona en la furca en este caso aún más ¿vale? conducto mesio vestibular y más largo y este es nuestro paciente ¿vale? es un nene con TEA ¿vale? y portándose genial con dicte pasan los meses y vale conductos distales se ha reabsorbido de todo y esto no es hidróxido de calcio ¿vale? esto es es calcio y pas fuerte pero fijaros en la en la radiolucidad de la furca como ha mejorado ¿vale? clínicamente bien y aquí lo mismo aún no tenemos totalmente el hueso curado pero pasan los meses y ha mejorado y esto clínicamente en el lado derecho no tenía fístula ¿vale? sí que tenía la imagen pero no tenía fístula pero en este lado sí tenía fístula podéis ver ahí cómo está las imágenes oclusales ¿vale? y todo bien y hoy en día por ahora sí entonces ¿qué es éxito en pulpectomía? bueno después de realizarla no debe haber signos síntomas adversos sensibilidad dolor, etc los signos radiográficos no puede aparecer una vez realizada reabsorción interna externa calcificación etc si había exceso tiene que desaparecer es decir no se controlan excesos por supuesto un exceso crónico agudo es signo de actividad bacteriana ¿vale? por favor no controlamos excesos y si había radiolucidez previa si se mantiene estable si hay retroceso desapareció en total se considera éxito ¿vale? entonces si clínicamente está bien y la radiolucidez se mantiene estable y no involucra el diente permanente etcétera etcétera se considera éxito ¿vale? y sería de controlar este es el artículo en el que nos basamos ¿vale? para hablar de éxito en este pulpectomía y este caso siempre es un caso antiguo y me encanta ponerlo porque si veis este gran acceso de escuchar a mucha gente decir que lo extraería pusimos hidróxido de calcio y a las cuatro semanas está así realizamos nuestra pulpectomía y sigue en boca por ahora ¿vale? así que darle una oportunidad a los dientes tecidos ¿vale? niños muy pequeños y si tenemos un motor totalmente ajustable pues que sea inalámbrico localizador integrado rotatorio recíproco horario antehorario os va a dar una versatilidad enorme para poder utilizar con vuestro sistema de limas en local kits con cualquier que quiera y a la vez si tiene localizador integrado pues bueno os va a permitir hacer esa conductometría intraoperatoria que os dará si cabe aún más rapidez en el tratamiento entonces ¿qué debemos recordar? bueno la clave del éxito es un buen diagnóstico ¿vale? siempre utilizar aislamiento absoluto en tratamientos pulpares por favor no forzar los instrumentos secuencias adecuadas pero que es una secuencia adecuada en este caso PRECA y LIMA-MAS irrigación abundante el paso más importante de la pulpectomía con cariño con la mayor paciencia posible y prudencia o conductos largos calcificados y o estrechos pero en pulpectomía raro que esto ocurra entonces pues ni siquiera van a sufrir tanto en esta área como resumen ¿vale? de todo esto diagnóstico clínico y radiográfico de una buena pulpectomía ¿cómo podemos hacer nuestra pulpectomía? de todas las opciones anestesia aislamiento absoluto apertura localización permeabilización conducta material ¿podemos utilizar manual? podemos rotatorios o recíprocos es lo que deberíamos utilizar ¿vale? es lo que nos dice la literatura si queremos ser rápidos si queremos dar un poco más de calidad a nuestro tratamiento no específicos de residuos por supuesto pero si tenemos específicos de residuos pues lo ideal es utilizar específicos de residuos porque aún vamos a ser más rápidos y aún va a ser un poco mayor la calidad de tratamiento obturamos y siempre irrigación abundante otro caso ¿vale? con ese absceso un poco límite sobre todo en este 24 preoperatoria postoperatorio pasan los meses ¿vale? va mejorando la radio de silencio reabsorbe un poco y si os fijáis clínicamente ¿vale? aquí tampoco tenía acceso clínico ¿vale? pero aquí sí fijaros cómo está ¿vale? las fotografías oclusales ¿vale? otro caso ¿vale? este es el que os decía que hemos precurvado un poquito incluso la lima a la hora de introducirlo por la pequeña apertura del niño localizador integrado ¿vale? intraoperatoriamente en este caso solo tenía un conducto mesial muy ancho por lo tanto conducto medio secamos obturamos ¿vale? aquí rehabilitamos en este caso con una coronita de circonia pero podía ser con cualquier otra cosa otra pulpectomía ¿vale? más pulpectomías ¿vale? en este caso uno dos otra ahí mesio vestibular más largo casi siempre y ya casi para terminar pues me gusta poner este caso porque fijaros lo que os decía de importante instrumentación y sobre todo la irrigación si nos quedamos cortos pasa algo normalmente no si hemos hecho bien lo otro me refiero cortos con la obturación si nos sobreseguramos pasa algo bueno un caso que tengo a largo plazo fijaros que mal quedó todo entre comillas ¿vale? va pasando el tiempo desaparece esa radiolucidez no pasando el tiempo todo sigue bien ¿vale? se reabsorbe el material por completo esto es bitrapex ¿vale? y ahí tenemos nuestros premolares ¿vale? que de hecho el que salió rotado fue el 5 y no el 4 así que nada terminando ya esta es una frase que pone siempre en sus charlas la doctora Jenny Abanto ¿vale? sabe que la pongo siempre aunque tampoco es de ella es de Leandro pero aunque estemos hablando hoy de pulpectomía que es el último tratamiento antes de hacer la extracción de nuestros dientes decididos como odontopediatra así como odontólogos generales y como cualquier especialista de la odontología que se damos deberíamos centrarnos en esta frase llegará un día en la que mayor virtud del cirujano dentista no será la habilidad para hacer bellas restauraciones sino para hacerlas innecesarias y que si no se controlan los factores etiológicos nuestras restauraciones siempre serán provisionales ¿vale? aquí por si queréis lo de las guías de la americana que os decía son de acceso libre y si no yo también os la paso no quiero finalizar sin comentaros un poco de los modulares de Endogal ¿vale? el de Pamplona y Coruña estaban para finalizar el de Madrid en curso pero tenéis un modular de Endodons en Granada que comienza en septiembre y también un modular de odontopediatría que comenzará también en septiembre el año pasado fue en Valencia con un grupo excelente la verdad súper contentos este año será en Madrid ¿vale? así que cualquiera que esté interesado allí nos vemos para mí sería un verdadero placer y nada más un poquito de bibliografía ahí para que veas que esto no lo dice Iván Marela ¿vale? es una cosa que está súper estudiada y si alguien dice que no que la pulpectomía fracasa pues está equivocado ¿vale? porque la literatura lo avala despedirme una foto de mi cedeira querida ¿vale? el que no la conozca también le invito a visitarla y nada más mis redes sociales Facebook e Instagram para quien necesite algo y mi correo electrónico ¿vale? el Instagram abajo y el correo electrónico arriba muchas gracias por estar aquí casi hasta las 10 ¿vale? un poquito más largo de lo que esperábamos empezamos también un pelín de nada tarde pero muy bien hay un montón de gente conectada y simplemente eso recordaros que para lo que me necesitéis aquí estamos responderemos ahí alguna preguntilla y que muchas gracias de nuevo a todas Bueno muchísimas gracias Iván es un placer escucharte siempre decirle a la gente que nos está escuchando que tiene el enlace en el chat para tener más información del modular que empieza en septiembre de Odontopediatría en Madrid del cual eres uno de los de los directores y en el que se resolverán dudas como las que vamos a intentar resolver ahora y muchas otras que surgen en esos programas tan completos hay un montonazo de preguntas mucha gente dándote las gracias voy a empezar por alguna de ellas y va respondiendo mira nos dicen aquí de qué forma recomiendas realizar la obturación del canal con la pasta yodofórmica bueno no sé si el compañero compañera que preguntó se refiere es decir pasta yodofórmica sola eso primero no la sale en el mercado ya ahora desde hace muchos años la antigua pasta aquí si se refiere a la pasta de hidróxido de calcio mezclado con pasta yodofórmica a mí me gusta realizarla con la punta capilar es decir jeringa con punta capilar a longitud de trabajo y vamos retirando a la vez que hacemos fuerza en el émbolo vale yo si tenéis la oportunidad de comprar un cubilete en metacrilato lo instrumentáis un poco y es la mejor forma de practicar porque al final tienes que buscar un equilibrio entre la velocidad que retiras la punta y la fuerza que haces y como es transparente os permitirá hacerlo si la punta capilar es un poquito más ancha que la longitud de trabajo pues hago lo mismo introduzco la preca o quizás una un poquito más ancha depende del ancho del conducto hasta la longitud de trabajo y vuelvo a rellenar ese espacio que dejó la lima vale porque el problema de hacerlo con limas o léntulos es que siempre va a haber más espacio que no es determinante en criterio de éxito vale pero os va a quedar más espacio entonces lo he dicho de ápice a coronal vamos rellenando y es como me gusta lo mismo con el hidróxido de calcio vale es como yo lo hago no sé si a lo mejor esa pregunta también estaba antes de que luego habláramos de eso y demás si no la he respondido me decís vale es de las primeras que teníamos también nos pregunta el doctor José Ángel Calventos si bueno que le gustaría preguntarte que clamps son los ideales para usar en niños vale bueno yo os digo mis preferencias de clamps hay infinidad de ellos vale yo cuando bueno si tengo que poner el clamp en el 6 o en el 7 me gustan el 12 y el 13 pero luego para ponerlos en los 6 porque siempre aíslo desde para molares maxilares me gusta el soft clamp de Kerr y para mandíbula me gusta el 27N vale estos son mis preferidos también puedes utilizar el soft clamp para mandíbula vale pero yo esos dos son los que a mí personalmente más me gustan el único problema del soft clamp que abraza tanto al molar que a veces cuando son caries interproximales que se abre mucho hacia el vestibular o palatino lingual que me cuesta un poco meter la matriz pero bueno si no la recorto un poquito con una tijera y no suelo tener problema pero que sepáis que por ejemplo yo en el 99% de los casos por como decir el 100 no anestesio un palatino vale a la hora de colocar el clamp lo pongo con mucho cariño le pongo solo tópica y no anestesio palatino porque el problema cada vez hay gente que dice no es que si tengo con el clamp tengo anestesio palatino y duele mucho vale pues yo pongo el clamp y no anestesio palatino no lo hacía antes de que conocí el soft clamp que utilizaba el 27N para maxilar también se quejaba un poquito más o mejor de molestia y tal pero es que ahora casi nunca se quejan me encanta ese clamp porque abraza muy bien sin hacer mucho esfuerzo vale otra de las preguntas que nos hacen es si no tienen el motor de endogal como programan las limas en sus motores vale si no tenéis el motor de endogal si tenéis otro motor totalmente ajustable pues sería igual vale como poníamos en esa diapositiva y si tenéis un motor tradicional como decía pues solo lo vais a poder utilizar en movimiento continuo o movimiento rotatorio vale entonces sería 354 y listo vale porque las limas de endogal cortan en sentido horario y esos motores están capados para que puedan hacer un movimiento recíproco horario pero no pasa nada vale es decir podéis utilizarlas igualmente lo único que si vamos al libro digamos a la literatura va a sufrir un poquito más la lima igual os lleva un poquito más de tiempo pero no pasa nada el criterio de éxito es lo mismo salvo eso entonces si tenéis un motor tradicional 354 y la utilizáis en continuo ya está nos dicen aquí buenas noches profesor muchas gracias por compartir sus conocimientos ante un molar temporal con reabsorción interna de una raíz comunicando con el espacio periapical todavía realiza una pulpectomía que irrigantes utilizáis en estos casos no hay riesgo de un accidente de hipoclorito si usa este irrigante una pregunta larga si hay una reabsorción interna vale si esa reabsorción interna hay una perforación en furca hoy en día la literatura nos dice que es extracción vale entonces en esa zona ya veremos vale qué pasa en el futuro porque vamos a mí la lógica me dice que si se puede utilizar ambientes definitivos biocerámicos porque no entonces bueno tenemos biocerámicos hoy en día como el de endogal que aparte son muy fáciles de manejar que es polvo gel que no tiñen porque no llevan óxido de bismuto y además que son calidad precio muy buenos pero hoy en día es criterio de éxito si esa reabsorción interna pues lo que se ha hecho que se reabsorba un medio de la raíz que por eso os lo ponía entre interrogantes o un tercio irrigamos de forma normal con cariño vale introduciendo la lima y sacándola de dentro a fuera y lo único que hay que tener cuidado es de no sobrepasar la longitud de trabajo vale y de si se nos queda como comentaba clavada la lima en el conducto no empuja el émbolo porque ahí es cuando sale el irrigante hacia afuera si tú la aguja de la jeringa está bailando entre comillas dentro del conducto el irrigante sube para arriba si estás aspirando a la vez por presión negativa entonces con cariño vamos es muy 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 raro extruir hipoclorito entonces tener cuidado ahí y si queréis pues irrigáis un poquito más hacia coronal y podéis activarlo pues con puntas ultrasonicas específicas para para eso en local tiene una pero si no también colocáis una manual y le dais con el propio ultrasono calentando el hipoclorito también etcétera etcétera entonces vamos hay que tener cuidado de no extruir por supuesto pero es muy 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 complejo extruir también vale con cariño y paciencia es raro vale nos dicen en caso de tener que retratar un fracaso de pulpectomías ¿recomiendas volver a hacer la pulpectomía o intentar quitar el flemón y esperar evolución? si yo hago una pulpectomía en una sesión o he decidido hacerla en dos pero se mantiene la fístula o el exceso me ha pasado alguna vez que el material de obturación el bitapex o el hidróxido se ha como encapsulado y entonces en esos casos en los que veo como un pequeñito obseso que lo rompo y claramente es hidróxido de calcio o bitapex o calciopas fuerte perdón ahí claro lo quito lo abro y veo que ese es el material de obturación entonces controlo y normalmente va bien hizo ahí como un pequeño encapsulamiento pero si se mantiene lo que es absceso crónico con cístula o el exceso eso es que hay que intentar de nuevo realizar una pulpectomía quizás va a acabar yendo mal y hay que acabar haciendo la extracción pero si le queremos dar otra oportunidad pues volver y rigar y rigar y rigar lo más importante secar bien y doctorar pero sobre todo y rigar muy bien aislamiento absoluto ¿vale? y ahí hipoclorito de sodio yo es que utilizo hipoclorito de sodio solo y en algún caso se puede utilizar también eta si se quiere el líquido ¿vale? no hay contraindicación la mayor parte de los estudios no hablan de que utilizan eta pero se puede se puede yo no suelo utilizarlo ¿por qué? pues para como no hay diferencias a priori lo que sabemos hoy en día de éxito pues me ahorro un paso menos tiempo nos dicen aquí que para odontólogos generales que se van a iniciar en instrumentación mecánica para pulpetomías ¿qué sistemas para dientes ¿qué sistema para dientes definitivos recomiendas? el de endogal ¿qué sistema voy a recomendar? el de endogal ¿vale? es decir a ver yo os recomiendo el sistema de endogal el de adultos el de dientes definitivos por varias razones el que es un sistema muy versátil es decir sirve para casos fáciles casos difíciles y retratamiento entonces con un mismo sistema vais a coger todos los campos y además calidad-precio es que es imbatible entonces yo os recomiendo ese pero como os explicaba ¿vale? vosotros tenéis unas limas allí no vamos a ser hipócritas en vuestra clínica y no os estoy diciendo que las tiréis por lo que os he explicado cualquier sistema que os imaginéis mandibulares y vestibulares maxilares entre un 20 y un 25 para latino un 30 y anteriores un 40 aproximadamente ¿vale? entonces ya os digo que para mí el sistema endogal de adultos es si cogemos englobamos todo calidad óptima versátil y económicamente calidad-precio perfecto entonces os recomiendo ese pero también eso que sepáis que para pulpectomías cualquier sistema ¿vale? de adultos sirve en la de 21 os voy a recomendar claro cuanto más corta es mejor vamos ya con una de las últimas preguntas que hay un montón nos dice una usuaria que tiene el motor de endogal que cómo puede utilizar el localizador de ápices que trae incorporado el motor vale el motor de endogal es un motor dos en uno es decir tú puedes utilizar el motor incluso solo como localizador ¿vale? le conectas el cable y le conectas el el garfio al labio y luego tiene el ganchito típico de enganchar en la lima manual ¿vale? entonces podrías utilizarlo solo como localizador pero para utilizarlo intraoperatoriamente simplemente tienes que tener el cable conectado y y el gancho sin el ganchito al labio me refiero el otro no hace falta ni colocarlo entonces la propia lima que está trabajando en el conducto la que te da la longitud de trabajo ¿vale? y lo ves en la pantalla entonces lo incorporado lo conectamos el ganchito al labio y simplemente girarlo para que veas la pantalla mientras trabajas vale y vamos ya con la última pregunta que nos dice ¿qué tipo de coronas usas? ¿metálicas? ¿no metálicas? y ¿cuánto tallas el diente de ciduo? si eliminas contactos proximales vale ¿qué utilizo? pues yo no creo en que todos los tratamientos pulpares haya que utilizar coronas vale yo soy muy fan de la adhesión entonces en casos en los que solo me falta una o dos paredes les ofrezco reconstrucción o corona ¿vale? y les ofrezco las dos coronas vale si ya me faltan más de dos paredes solo corona y les ofrezco las dos coronas la metálica y la de zircone yo estoy utilizando en ambos casos las no smile son las que me gustan y la única diferencia es decir si yo me pregunté ¿y tú cuál utilizarías? vale yo utilizaría la metálica porque es más conservadora pero si la familia quiere estética me parece que es una muy buena opción la corona estética coste beneficio son más caras y tal pero bueno para un diente que se va a esfoliar es una muy buena alternativa entonces yo sigo criterios en función de cómo esté destruido el diente si es una clase 1 hago una reconstrucción no le pongo una corona ni de broma si ya es 1 o 2 interproximales dos paredes tres alternativas y si ya más solo corona pero que elija les explico que es un tema estético en la corona si utilizo la metálica pues muchas veces incluso en italia le pongo una coma de separación y a veces una lanza muy finita para abrir el punto de contacto y listo y ya con las de circonio pues bueno hay que hacer un tallado vertical pero es inherente al tratamiento bueno pues finalizamos aquí entonces todas las preguntas que quedaron sin responder pues las intentaremos responder a posterior también pues podéis encontrar al doctor Iván Varela en sus redes y bueno en el modular que haremos en el mes de a partir del mes de septiembre en Madrid muchísimas gracias Iván por estar hoy aquí con nosotros por darnos tanta sabiduría que tú tienes dentro y esperamos verte aquí muy pronto en Movimiento Galimplant y Movimiento Endogal muchas gracias y buenas noches muchas gracias a ti César y a todos los asistentes buenas noches